Hola, voy a contaros la historia de Teresita, la niña misionera. Teresita nació en Rusia. Los padres que Dios había elegido para ella fueron a recogerla a una casacuna en Siberia, en una ciudad llamada Liudianca. Estos son los padres de Teresita, la señora Teresa de Diego González y el señor Eduardo Castillo Vila. Aquí está Teresita. Cuando sus padres la conocieron la casacuna, solo tenía dos años. Como veis, le gustaba tocar el piano. Al poco de llegar a España, sus padres la bautizaron. Fue hecha hija de Dios el 2 de agosto de 2014, día en el que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Jesús amaba tanto a Teresita que desde muy pequeña la invitó a caminar con él hacia la cruz. Y ella lo aceptó. A los cinco años comienza a sufrir dolores de cabeza, mareos y otros síntomas. El médico descubre que tiene un tumor en la cabeza, ubicado en el tálamo derecho, en una zona muy delicada del cerebro. Desde ese momento, Teresita vivió la enfermedad de la mano de Jesús y María. La acompañaban también sus amigas Santa Felicidad y Perpetua y la madre Teresa de Calcuta, que inspiró a Teresa a ser misionera. Fue amiga de muchos, muchos, muchos santos. Para estar más unido a Jesús, a quien quería tanto, hizo la primera comunión. Ese día, Teresita dijo a su madre, Sentí que Dios me quería y me amaba, y me invitaba al cielo. Desde ese momento, no se separó ya de Jesús. Y Jesús fue la fuente de su alegría y de su fortaleza en el dolor. Jesús elegía a Teresita para ser misionera. Teresita, ¿qué significa para ti ser misionera? Ser misionera es para llevar a la gente al cielo. Y quiero llevar a los demás como Jesús, para que vayan al cielo felices para siempre, siempre. Teresita, ¿qué haces como misionera? Hablar de Jesús siempre y dar alegría. Y estos días que está malita, lo está ofreciendo por gente. Por ejemplo, por alguien que está malito, por los sacerdotes. Jesús elegía a Teresita para ser misionera. El día 11 de febrero de 2021, fiesta de la Virgen de Lourdes, y día en el que se celebra la Jornada del Enfermo, Teresita recibió la visita del vicario episcopal de Madrid, don Ángel Camino. Él administró los sacramentos de la Unción de los Enfermos y la Sagrada Comunión. Teresita le confió su deseo de ser misionera. Y ese mismo día, el vicario confirmó con la entrega de un diploma y la cruz de misionera, la llamada que Jesús había hecho en el corazón de Teresita. Escuchemos los consejos que nos dejó Teresita para que lleguemos a ser santos misioneros. Siendo feliz, siendo amigo de Jesús, y estar siempre junto a Él. Y ahora, ¡cantemos con Teresita! María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, mi hermano llévame, muy cerca de Él, que me quiero quedar. Buenas noches, buenas noches, María, buenas noches, Madre mía. Que el día fue lindo para ti, fue lindo para mí, en armonía. Tú eres la Madre de Dios y a todos nos llevas en el corazón. Tres quinitas, tiene mi cama, cuatro anjelitos que me lo guarda, dos a los pies, dos a la cabecera. Y la Virgen María, que es mi compañera, que me dice, duerme, reposa y no pienses en malas cosas. Que tal sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un día se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mírame con compasión.